Se adquirieron compromisos entre el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en temas de vivienda. El municipio hará parte de cada uno de los programas que realiza el Gobierno Nacional, así lo dio a conocer el mandatario municipal, habilitando lotes, la vinculación de las asociaciones de vivienda, de las cuales 22 están a la espera que se dé inicio a la ejecución de los proyectos. Lo que podemos decir es que en vivienda vamos a ser parte de todos los programas que tiene hoy impulsando el Gobierno Nacional. Vamos a habilitar lotes, vamos a tratar hoy la vinculación de las asociaciones de vivienda. Creemos que es un momento extraordinario para el tema de vivienda. Hoy ha insistido el ministro en la urgencia de algo que nosotros afortunadamente ya lo tenemos adelantado, que es los censos, los listados de personas para poder ser beneficiarias de los subsidios que inician el próximo año. En el tema de vivienda es donde mejores noticias tenemos y creemos que va a ser demasiado importante para atender esa problemática que es tan delicada en nuestra ciudad. Nosotros tenemos 22 asociaciones de vivienda con lotes y en un funcionamiento legalizado en captación de recursos. Tenemos también la posibilidad con empresarios privados de incluir unos lotes para buscar soluciones por el orden de 2.000 soluciones de vivienda fuera de los 1.500 que representan las 22 asociaciones. De las 77, 22 tienen ya lotes y esos los incluiremos en las propuestas del Gobierno Nacional. En cuanto al proyecto del tratamiento de planta de agua potable, ya estudian el proyecto de la creación de una nueva, en la cual invertirán 22.000 millones de pesos con recursos del Gobierno Nacional, la Gobernación de Nariño y la Alcaldía Múnica. Otro tiene que ver con la nueva planta de tratamiento de agua potable. Va a haber un compromiso económico de parte del Gobierno Nacional. La Gobernación tiene ya tomada la decisión de contribuir para eso con unos recursos demasiado importantes y vamos nosotros también a hacer el esfuerzo local, pero Ipiales tiene hoy la posibilidad de iniciar el proceso de construcción de la nueva planta de tratamiento que igual con el anuncio que ha hecho el Ministro va a ser viabilizado para el mes de marzo. Eso nos ayuda muchísimo para que en este Gobierno quede avanzado un proyecto vital para Ipiales. Hoy podemos decir, el proyecto está listo, lo tenemos ya en físico, digital, para hacer la entrega al Ministro, pero además el compromiso de que hasta marzo el proyecto quede estudiado y viabilizado. Tenemos recursos de la Gobernación de Nariño, el compromiso del Gobernador Camilo Romero de una millonaria inversión. En ese proyecto hemos hablado con el Ministerio también la parte de recursos que colocaría y nosotros haremos un esfuerzo como municipio y como empresa de acueducto y alcantarillado, ese proyecto se va a viabilizar. Para concretar este tipo de proyectos, la revisión y correcciones se harán en conjunto con el Ministerio de Vivienda en el mes de enero para que estos proyectos sean viables y se ejecuten en la región. Continuamos. ¡Gracias!